Alumnos del jardín de niños José Joaquín Fernández de Lizardi suspendieron clases por una epidemia de influenza en este lugar. A los niños se les pidió atenderse ya que 18 niños presentaron la enfermedad. El jardín de niños ubicado en el fraccionamiento Elsa de Santa Rosa comenzó con reportes de influenza desde el 14 de febrero. El jueves y el viernes de esta semana los padres de familia determinaron suspender las clases y solicitar a los servicios de salud de Oaxaca realizar pruebas de laboratorio a los niños. La mayoría de los niños que van a este kinder presentan la misma sintomatología, dolor de estómago, fiebre que sube y baja, pero que no se les quita. Será el sector salud el que determine si deben entrar en cuarentena. Información que tendrán el próximo lunes. En este kinder acuden más de 100 niños distribuidos en tres terceros, dos segundos y un primero. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.